Contemplar la luna es contemplar a quien llevamos en el corazón. La luna está llena de miradas que se perdieron buscando una respuesta. Aprende de la luna que aunque se encuentre sola nunca deja de brillar. No suelo bajarte la luna, suelo querer llevarte hasta ella. Era como la luna, rodeada de estrellas, pero sola. Pregúntale a la luna llena si aún queda magia bajo las estrellas. La luna llena no se ve igual si la miramos con el corazón vacío. Nunca ignores a quien le importa si se preocupa por ti, porque un día te darás cuenta que perdiste la luna mientras contabas estrellas. Ella era como la luna, mostraba cicatrices, pero nadie conocía su lado oscuro. Y la luna le dijo, ¿eres feliz o solo sonríes? Esta noche no me queda más que apreciar las estrellas, porque la luna y tú habéis emigrado a otro cielo. Y la luna le respondió, los inteligentes disfrutan la soledad, los demás la llenan con cualquier persona. El último es soñar que apague la luna.